Nos encontramos en el invernadero demostrativo y entrenamiento de crabo en Culiacán, Sinaloa, hoy en noviembre 20, para mostrarles lo que estamos haciendo en esta temporada 2015-2016, donde estamos usando diferentes tipos de tomates como bolas, romas y grape, con diferentes tipos de variedades y compañías internacionales de las más importantes. Este año nuestro plan está de septiembre 1 al último de julio, cultivando nuestros cultivos y recibiendo visitantes a nuestro invernadero demostrativo. En tomates tenemos bolas, algunos injertados, grape también injertados, tenemos directos indeterminados, romas, está manejándose con el manejo holandés indeterminado. Y también tenemos una evaluación de tomates semideterminados al manejo español, para hacer doble ciclo. Nuestro plan es tener dos ciclos de tomate semideterminado, extendiendo la producción hasta finales de julio, en Culiacán, evaluando la calidad, cantidad y cambios, costos de producción en labores, costos de semilla y todo. Aquí tenemos también un cultivo de berenjena, que es muy representativo de la zona. Y, ok, ahí ven un poco las abejas que andan polinizando. Pasamos a nuestros cultivos de pimientos, o de pepinos, que vienen de plantados el 2 de septiembre de 2015, donde planamos hacer tres ciclos de cultivo, extendiéndonos hasta finales de julio del 2016. Eso nos muestra que nosotros podemos tener producción de pepinos, bajo este sistema, en Culiacán, 10 meses al año. Después tenemos aquí una línea, son europeos, americanos y persas. Los tres tipos de pepinos. Aquí tenemos una línea, aquí son los persas, como último. Aquí son los persas. En pimientos tenemos una línea de mini peppers, o sweet peppers, de los tres colores. Son trasplantados el 15 de octubre. Y se va a manejar manejo español. Y nos pasamos a los cuatro colores de blocky, de bell peppers blocky. Vamos a tener verdes, amarillos y rojos. El manejo holandés a dos tallos. Estos fueron trasplantados el día primo de septiembre. Y vamos a estar cosechando hasta el día último de julio del 2016. En este cultivo te puedes tener la temporada a nueve meses en la zona de Culiacán. Y como último, esta línea de bell peppers, lamullos, el manejo español. Tenemos algunas variedades aquí. Todos son lamullos rojos. Todo eso está abajo de nuestra área protegida, con una malla de insectos por debajo del techo. Fija. Que mantiene los insectos, libre insectos, nuestro invernadero. Y nuestro techo retráctil, trabaja arriba de la maestra de insectos, deteniendo radiación, lluvia, creando un mejor ambiente dentro de nuestro invernadero, con el flujo de ventilación, dependiendo de la apertura que le demos, en el tiempo de mediodía. Manteniendo por rangos óptimos de temperatura nuestra planta, para que desde que amanezca hasta que oscurece el día, no deje de transpirar en niveles óptimos. Alargándonos. Ok. Ahora nos encontramos en la parte de nuestro invernadero, que no tiene malla de insectos fijas por debajo del techo. Aquí cuando las temperaturas son óptimas, se abre completamente el techo, para aprovechar la luz, el seo natural, la ventilación. Y cuando es excesiva, arriba de 31 grados, se cierra parcialmente nuestro invernadero, 90, 80 por ciento, dependiendo de los éticos. Aquí tenemos la misma comparación de las variedades que tenemos dentro del área protegida de insectos. En tomates. Para tener nuestra comparación con mayas insectos y sin mayas este año. Y tenemos nuestras variedades de bolas, los injertos, los romas indeterminados. Ahorita la planta se ve realmente fuerte, limpia, empieza a engordar los frutos. Y tenemos nuestra línea de tomates romas semi determinados, en manejo español, para hacer la comparación con mayas y sin mayas. En esta área, nosotros dedicamos una capilla y media, para el cultivo de berries, donde ya tenemos dos variedades de arándanos, ahorita, trasplantadas en julio. Ventura y Victoria, de la compañía Falkrick, donde vamos a estar en producción en la primavera de este año, del 2016. Estas variedades, pues, se están adaptando bien bajo nuestro sistema, en esta zona de alta reacción y alta humedad. Aquí tenemos dos camas, la semana, en una semana, vamos a trasplantar frambuesas, de la variedad, este, Adelita, la compañía Berry Paradise, nos van a brindar la planta. Y tenemos dos surcos de fresas, de variedad safari. Estas son fresas de ciclo de día corto. Se plantaron la primera semana de septiembre, septiembre 1, y estuvo la planta de septiembre a la fecha, haciendo raíz. Y ahorita, como ya cambiamos, ya cambió el clima un poco, ya la planta empieza a hacerse más productiva, ya empieza a extender el tamaño de las plantas, y empiezan a verse las primeras flores. Entonces, es un margen que vamos a empezar a tener nuestras primeras, nuestras primeras fresas pronto. Aquí ya están las primeras fresas. Porque la planta, como son de día corto, conforme vayamos entrando más el invierno, la planta se va a hacer más productiva. Cuando volvamos a volver al verano, la planta se va a hacer más generativa, va a empezar a echar hijos. Entonces, porque la variedad es para ese ciclo, no para ese fin. Vamos a extender nuestra producción hasta julio 30 del 2016. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!